un río puerto un río puerto un río puerto una copa una copa de vino Una palmera, vamos a la playa, una timidez, vamos a platicar, vamos a bailar, la vida está Vamos a vivir la vida, vamos a platicar, usted quiere decir que, pongamos, bueno, un ojo de vino, una plática, una palmera y la marea, ya, vete conmigo, voy a bailar, que vive la vida, que disfrutar, que la vida, que disfrutar, vamos a irte conmigo, voy a bailar, que vivir Una palmera, una palmera, una palmera y la marea, que disfrutar, que disfrutar, que disfrutar, La vida, quiero tomar, quiero contigo yo me emborrachaba No platicaba, me cagaba una copa de vino No podía caer en la palma de mi, no me pagaría No tenía una raja que vine, que sé que yo vine a casa Quiero vivir la vida, que hace una fiesta Yo quiero bailar, no quiero ya desestresar Quiero bailar, quiero tomar, quiero drogar Quiero vivir la vida, que anda ya Quiero bailar, que si...